ok este es el segundo carro que mi hermano me compró hoy lo cambiamos por el otro gris que teníamos mira lo que me compró la cosa bella esto es top of the line beautiful mira qué cosa más lindo es el mismo pero tiene muchas cosas extra bien lindo solo falta que cocine mira qué lindo el color está bello